Yo la quise con el alma, ella a mí me traicionó, yo la saqué de la barra, miren que bien me pagó, yo le daba sus pesitos, ella nunca trabajó, jugaba sus numeritos, y el que me pegué fui yo, un día mientras trabajaba, el teléfono sonó, me dijo que se mudaba, y quería decirme adiós, yo salí para la barra, donde un día la conocí, allí me dijo un amigo, no la he visto por aquí, olvídala compañero, que hay que tener corazón, si a mí me engaño primero, brindemos por su traición, bueno, bueno, malo.